Venimos del Centro COTI, que es el Centro de Orientación Temprana Integral Infantil. Realizamos tratamientos especializados para niños con autismo, niños y adolescentes, no importando su condición clínica ni su condición económica. Realizamos un diagnóstico y luego un tratamiento a niños de todo tipo de condición. Detectamos y luego tratamos. Y bueno, ahorita tenemos un programa desde hace año y medio del primer equipo de fútbol para niños con autismo. Es el primero que existe en Latinoamérica. Mi vida completa ha cambiado, el convivir con ellos, convivir con los papás, con las familias, ver los avances de ellos, cómo le ponen el empeño, igual la familia. La verdad es que eso no lo cambio por nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!